Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis genial. Hoy me paso por aquí para traeros el vídeo de los productos terminados de mayo. Ya estamos en junio y bueno, tengo sobre todo de cuerpo, es lo que más he gastado en este mes. Entonces, bueno, pues nada, si queréis saber qué tengo por aquí para enseñaros y daros mi opinión de todos estos productos, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a empezar, como siempre, por el cabello, ¿vale? Tengo dos productitos que enseñaros. Entre ellos, este de aquí, lo recomiendo muchísimo. Este tipo de productos yo los utilizo en sustitución a la espuma, ¿vale? Cuando me voy a peinar, en vez de ponerme espuma de rizo, me pongo una crema sin aclarados, ¿vale? Crema sin aclarados, aceite, etc. Ahora mismo estoy utilizando el de Argan, el de la misma gama de Original Remedy, pero de Argan. Y todos de Original Remedy me funcionan súper bien. Bien, este, bueno, pues yo por la mañana lo que hago es mojarme la cabeza, me la seco con toalla, me aplico una especie de tónico, ¿vale? Es como un producto que te ayuda a desenredar, te da un poquito más de definición. Y aparte, pues para ya fijarlo, para que se mantenga bien todo el día, le pongo un producto de este tipo, ¿vale? Ahora he cogido uno de Garnier también, pero de la gama Fructis, creo que es, que ya os lo enseñaré en el próximo haul, en el haul de junio. Esto es un aceite en crema sin aclarado, nutre intensamente hasta las puntas, facilita el peinado, es para cabello reseco y sensibilizado, os lo recomiendo muchísimo. Y si sois de tener rizo así, que como veis, deja el rizo súper natural, no, vamos, es tu propio rizo, digamos. Entonces, por eso mismo os lo recomiendo. Por otro lado, tengo un producto que pasamos de recomendaroslo totalmente a no recomendarlo absolutamente en nada, porque si sois de tener el pelo seco o muy seco, esto os lo va a resecar el doble. Es como una especie de muestra, es de la marca Herbora, y se llama Enercap. Es un producto que sirve para evitar la caída del cabello y es como un energético capilar. O así lo describe la marca. Nos dice que es un energético capilar con pantenol, que nos va a ayudar contra la pérdida de brillo y vitalidad y que evita la caída del cabello. Viene marcado para que sepamos lo que tenemos que utilizar en cada día que nos lo ponemos. Nos tendríamos que poner en tres días distintos, pero consecutivos, una de las dosis que nos marcan, ¿vale? Yo a lo mejor si me lo lavo dos veces en semana, como normalmente hago, pues en esas dos veces me pongo una de las dosis y en la semana siguiente, el primer día que me lo lavo, la última, ¿vale? Y así, bueno, pues si os lo laváis tres veces en semana, pues tres veces. Pero si tenéis el cuero cabelludo graso, seguramente os vaya muy bien, porque ya os digo, reseca un poquito. Yo no lo voy a volver a coger, prefiero cogerme las típicas pastillas, ¿no? Que nos ayudan contra la caída. Y bueno, proseguimos con rostro, que tengo otros dos productos que enseñaros. Entre ellos este serum, que es un serum bastante acuoso, es el The Older Desmarter. Es un serum anti-edad de la marca CREAM, o algo así. Tenía 10 mililitros y la verdad es que me ha gustado. A ver, no he notado que me desaparezcan arrugas ni nada de eso, porque bueno, básicamente tampoco es que tenga muchas. Pero bueno, ha estado bien probarlo, es muy liquidito, se absorbía bastante bien, que no me sale la palabra. Y en poquito tiempo, con nada de cantidad, tenías para todo el rostro. Así que la verdad es que me ha durado como unas dos semanitas la muestra de 10 mililitros, cosa que está bien. Por otro lado, esta cremita es de rostro y es de la gama anti-edad también, pero en este caso de Oriflén, la de alfalfa y péptido Q10. La paso rápido, porque ya la habéis visto en muchas ocasiones, y repite mi madre cada dos por tres con ella. Esta la ha gastado ella. Por otro lado, pasamos a categoría cuerpo, ¿vale? Corporal. Y tengo por enseñaros cuatro productos que me voy a quitar del tirón, que son de un lote o cofre que me regalaron en Navidad, ¿vale? Se trata de la gama Ritual of Sakura, es de leche de arroz y... ¿cómo se llamaba? Y... Flor de cerezo, que no me sale. La tenía, es cherry blossom, pero nunca me sale como era en español. Y bueno, como decía, huele muy dulce, pero no es empalagosa. La fragancia, la verdad es que me ha encantado. Estos son todos los productos, los he gastado a la par. Tengo la espuma del cuerpo, la espuma, el gel en plan espuma. Tengo la cremita corporal, este es el... Este es el esfoliante. Esta es la cremita, que como veis hasta incluso la he cortado, para aprovecharla al máximo. Y este es el gel de mano. Huele genial, me encanta. Yo los productos de Rituals no los suelo comprar habitualmente, pero son una maravilla, la verdad. La textura, el aroma... Te queda el aroma en la piel durante un poquito, no excesivamente, pero sí que se queda después de salir de la ducha y secarte. Y para mí es una maravilla. Vamos con desodorantes, que también los paso más o menos rápido, porque ya los habéis visto y sabéis que repetimos de vez en cuando con ellos. Son de Ifaunia, el piel sensible y el Fashion, ¿vale? No tienen alcohol, duración 24 horas de protección y este tiene mineral de alumbre. Y bueno, este es una fragancia más femenina, ¿vale? Este lo ha gastado Javi, este lo he gastado yo, pero vamos, que este lo podéis utilizar tanto, vamos, que es unisex. Cuidan la zona, lo que siempre os digo, nos gustan mucho esos desodorantes. Por otro lado, esto de aquí, que no lo voy a volver a repetir, es de un lote de productos que me regalaron en mi cumpleaños, el año pasado. Y estos, bueno, son los típicos lotecitos estos que vienen con su gel, el esfoliante, la crema del cuerpo, pero que son, vamos a decirlo, low cost, ¿vale? Y que son más bien los esfoliantes con microplásticos. Es decir, que lo que es el gránulo no esfolia nada y, bueno, yo por mí misma no lo compro. Ya sabéis el tipo de esfoliante que a mí me gusta utilizar, pero bueno, ya que venía en el lote, pues lo he utilizado, aunque básicamente no me ha hecho nada. Ha sido aplicarme un gel normal, simplemente. Más que nada he disfrutado un poco, digamos, el aroma, pero ya está. Lo que sí he disfrutado mucho ha sido este aceite en gel, o gel en aceite. Es el aceite de ducha relajante de la marca Payot. No voy a repetir con él porque es una marca precisamente barata, ¿no? O sea que es carilla. Entonces, no voy a repetir con él por eso. Venía en un lote de productos que me compré, que venía un esfoliante de rostro, una crema que ya la gasté hace tiempo, la azulita, que viene así más o menos con la misma forma, y el aceite. Y el aceite lo he disfrutado mucho, aunque, bueno, pues aceite de ducha. Pero para mí es un gel, solo que es más líquido, digamos. No es el típico gel cremoso, ni leche en gel, ni nada por el estilo. Sino que es no aceitoso, porque tampoco tiene esa consistencia. Pero ya os digo, hay algo más acuoso que un gel habitual. Pero me ha gustado, lo he disfrutado y, bueno, lo hemos utilizado los dos, así que muy bien. Pasamos a un gel íntimo que me ha gustado mucho, que lo recomiendo y que además huele de vicio. Y es este de aquí, es el Intimate Wash Gel de Melón de Yaya. Me encanta, esto huele... vamos, te lo quieres comer. Además, cunde una barbaridad. Me ha durado meses y meses, la verdad es que ya he perdido hasta la cuenta de cuántos meses me ha durado, pero mínimo tres, mínimo tres. Y tengo ahora en uso el pequeño, porque con él venía uno más pequeño, como por la mitad. Además, el envase me parece precioso, el aroma es que huele a melón, que alucina. Y creo que... es que sigue oliendo. Me encanta. Además, cuida la zona muy bien, evita picores... Vamos, que lo recomiendo un montón. De momento, junto con el de Chili, son mis favoritos. Pasado a esto de aquí, es una espuma de afeitar, tipo gel, que es para pieles sensibles, contiene alantoína y aloe vera. Hidrata la zona, es decir, no te la deja tirante. A mí la verdad es que este tipo de producto me va muy bien, me funciona genial. Y para pasar la cuchilla, pues en vez de hacerlo en seco, utilizo este tipo de producto. Ahora estamos con uno de Nivea, utiliza tanto Javi como yo. A mí eso la verdad es que me da igual. Así que si no tenemos y pasamos por Mercadona, seguramente lo coja porque funciona muy bien. Y por último de cuerpo, enseño esto de aquí, que es un gel de Argan de Body Shop, que me vino en una revista. Pero bueno, tengo otro igual, que por cierto es que me encanta, que me regalaron, ¿vale? Me regalaron una revista, esa no la compré yo. Y venía uno igualito a este, que la verdad me ha gustado mucho porque huele como a piruleta. Sí, huele como a piruleta, me ha gustado mucho la verdad, también lo he disfrutado bastante. Y es un gel de ducha normalito, de los típicos gel transparentes, ¿vale? Y así, pues eso, con consistencia de gel. Y bueno, trae 250ml, yo no sé si lo compraría en tienda, en la tienda de Body Shop. No sé, creo que para lo que es, que es un gel normal, creo que se cuelan un poquito. Pero bueno, es de Body Shop, así que ya está. Pasamos a Random y os enseño. Esto de aquí, me encanta esta colonia de Nenuco. Esta es la de extractos naturales, cítricos y florales. Ahora tengo la de la gama original, la de toda la vida. Pero esta me gusta porque además huele un poquito más suave que la original. Sí que es cierto que la original, cuando la aplico en la sábana, me huele más, ¿vale? Huele un poquito más. Entonces, como que tarda más en irse lo que es la fragancia. Pero esta, la verdad es que me gusta mucho y cuando sale después de la ducha, también cuando te la aplicas, huele... Bueno, me encanta. Así que con Nenuco sí que repito, ya lo sabéis. Como también con esta sí, con la de acción completa, con esta no. ¿Vale? Esta, bueno, pues es una pasta de dientes normalita, es también de Sensodine, pero es la acción limpieza refrescante, limpieza y frescura. Bueno, no la voy a coger porque me gusta mucho más la de acción completa, que es esta de aquí. Es la caja, la he dejado para que la viera ahí, más que nada. Pero es la que tengo en uso, que ya se me está acabando y por supuesto la tengo repuesta. Noto mucho más blanqueamiento en los dientes que a lo mejor con esta de limpieza y frescura. Esta pues simplemente te deja el aliento fresco, te limpia los dientes, el esmalte y poco más. Pero con la de acción completa sí que he notado que al paso del tiempo del uso de la pasta de dientes, me blanquea un poquito. Así que me gusta más. Pasamos hasta Santina de Wellness Doriflaine. Esta cuando viene en oferta siempre la repito porque la verdad es que me va genial. Me ayuda pues a tener la piel más finita, más lisita, más hidratada. Me ayuda también con los dolores de espalda, que bueno, por mi trabajo y mi vida diaria, pues me suelen dar bastantes dolores en la espalda. Y esto me ayuda bastante. Podemos tomar hasta tres diarias. Bueno, podemos hacerlo ya, depende, en función de ir probando. Primero nos probamos una, si no notamos resultados, probamos dos y hasta tres, ¿vale? No más. Y la verdad es que a mí me ha funcionado. Está claro que si utilizamos el pack wellness de Oriflaine vamos a notar más beneficios que si lo utilizamos solo. Pero bueno, yo de momento lo estoy utilizando solo y la verdad es que me funciona. Ahora, y ya os digo, lo repito, de hecho en este catálogo que va a entrar, en el 9, creo que viene y seguramente me lo coja. Vamos con un árbol de té, que el árbol de té ya sabéis que no me falla, lo utilizamos un montón, tanto, bueno, pues ya sabéis, para todo. Yo lo utilizo incluso para echarle un poquito al agua, desfregar el suelo y desinfectar un poquito lo que es la casa, ¿vale? Y así también, pues tiene esa fragancia fresca que además dura, porque ya sabéis que el aroma del árbol de té es bastante fuerte. Así que ya os digo, me gusta mucho y ya tengo reposición. Y por otro lado, así en random ya solo me quedan estas dos fragancias, son de Oriflaine, la ha acabado mi madre, tanto una como la otra. Y repite con ellas así cuando vienen más o menos en catálogo, porque bueno, les gustan, son fresquitas, cítricas. Esta me recuerda mucho a Amor Amor, de Cacharel. Tiene ese toque así, bastante característico. Es la Fire, la Fire, no sé si seguirá estando en catálogo, si seguirá viniendo, pero bueno. Y esta no recuerdo el nombre, pero vamos, es también bastante característica, que si la veis seguramente sabéis cuál es. Y la verdad es que, a ver, aquí lo ponen, es la Paradise, ¿vale? Es la Paradise. Y ya os digo, a mi madre le gustan las fragancias cítricas, nada cargantes, sino fresquitas, vaya. Y ya por último tengo que enseñaros en la sección de infusiones y velas, fragancias ambientadores. Entonces, estas dos cositas de aquí, una es la cola de caballo en infusión, y esta es de Lidl, es de 100% cola de caballo, lo que viene a ser en planta, ¿vale? Que esta, pues la pones en el agua, la echas dos cucharaditas y listo. Me gusta bastante, normalmente la tomo después de comer, y bueno, pues sirve para la retención de líquidos y todas estas cosas. Y bueno, pues la verdad es que me gusta tenerla de vez en cuando. Ahora la he cogido, pero no recuerdo, creo que también era de Lidl, pero no recuerdo bien. Y por último, una vela en plan de ambientadores, y esta es de Mercadona. Ahora la verdad es que estoy cogiendo normalmente en Mercadona, no estoy comprando en otros sitios. Esta es la de vainilla, me gusta mucho porque es una vela que dura, que se quema completamente, porque hay algunas que a lo mejor, lo que son en las paredes, queda demasiada cantidad de vela. Y esta no es el caso. Huele dulce, pero no es de la típica dulce esta que empalaba, que dicen, no quiero encenderla más. Esta no, esta es bastante llevable. Y ya os digo, a pesar de que tiene una poquita en los laterales, se quema mucho y eso me gusta. Las velas de Mercadona creo que tienen bastante calidad y me gustan mucho porque además duran y cargan de esencia el ambiente, que eso para mí es lo importante. Y nada más, esto es todo lo que tenía que enseñaros en este vídeo de productos terminados de mayo. La verdad es que no han sido pocos. Y a continuación, pues nada, os grabaré de maquillaje, que tengo por ahí algo también como para haceros un vídeo, así que lo tendréis también próximamente, si no, junto a este vídeo, en otro, ¿vale? En el próximo. Así que nada más, un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Y muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos a todos aquellos que recién os suscribís. Y un besazo. ¡Chao!